Bueno, ¿qué tal? Pues bienvenidos y bienvenidas al tercer ciclo de las Zornadas Salvajes, Silvestres y Espontáneas, que es un ciclo que tengo la suerte de que la Casa Entendida haya confiado en nosotros, en el grupo de personas que lo organizamos para seguir difundiendo la belleza y todas las propiedades que tiene esta flora silvestre en los entornos urbanos. Y bueno, al igual que las otras jornadas, Salvajes y Silvestres pretende acercarse a la flora espontánea desde miradas menos académicas a través del arte, del juego, del hedonismo, también de la reflexión. Y tenemos también la inmensa fortuna de que desde el principio contamos con Ramón Gómez, que es uno de los fundadores del estudio de paisajismo Herbanova, que también lo combina con la docencia, lleva 20 años enseñando paisajismo. Actualmente la Universidad de Juan Carlos también escribe para la revista Quercus. Y bueno, en las primeras jornadas a Ramón le invitamos más a jugar, porque él se presta al juego. En la primera jornada, por ejemplo, le invitamos a que nos descubriese realmente el nombre de unas pantas silvestres a las que les habíamos puesto un nombre imaginado. En el segundo fútbol más allá, incluso le pusimos el nombre a la jornada, la llamamos Ramón Mendejas a cuadros, en la que él, que ya había estudiado la presencia de Flora Silvestre en distintos cuadros a lo largo de la historia del arte, pues nos desvelaba esa otra historia paralela que estaba detrás del plano principal. Y en este, pues le hemos dicho, oye, ¿por qué ya no nos cuentas un poco más esta tu faceta profesional? Donde él está intentando introducir un nuevo tipo de jardín, que no sea ese jardín tradicional tan estático, sino ese jardín en movimiento, donde se puede introducir Flora Silvestre, jugar con el color, con la textura. Y bueno, pues yo creo que hoy, con su charla, Belleza Inesperada, vamos a ver todas las posibilidades que nos ofrece la Flora Silvestre, que no hay por qué erradicarla de los entornos urbanos, de nuestros parterres, de ancorques, incluso, sino que se puede llevar al espacio público y crear un nuevo modelo de jardín. Así que, bueno, Ramón, la dinámica de hoy es que Ramón nos va a hablar, va a ser una charla aproximadamente 5 o 6 horas, Ramón, ¿cómo era? No, 5 horas, no, va a ser como 45 minutos o una hora como máximo. Y después tenéis tiempo para preguntar a través del chat todas las dudas que os surjan, que seguramente, o preguntas que seguro que os van a suscitar porque va a ser muy interesante. Yo ya me apago y dejo a Ramón que nos transite por la belleza de esta Flora Espontánea. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Alberto. Comparto pantalla. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí. Vale, gracias. Bueno, pues un poco lo que ha dicho Alberto. Perfecto. Pues este año nos apetecía mucho enseñar nuestro jardín, que no hemos enseñado prácticamente a nadie. Es como un rincón secreto que tenemos mi mujer y yo, donde ensayamos, probamos, experimentamos. Es un jardín bastante experimental. Hay quien no entiende esos experimentos. Y nos apetecía enseñar un poco ese rincón que tenemos nosotros ahí, donde ensayamos y aprendemos. Y bueno, pues os contaré un poco cuáles son los principios de ese jardín, que estamos convencidos. Porque una de dos pasiones, esas hierbas espontáneas, que quien me conoce sabe que son plantas que desde luego me gustan mucho y con las que siempre estoy trabajando, y el paisajismo. Y me parece que la fusión, de esa fusión surge algo interesantísimo. Entonces, bueno, hoy es de lo que me gustaría hablar. Lo del título, La belleza inesperada, que me parece un título bonito, es porque vamos a jugar con la espontaneidad. Creo que hay un exceso de dominancia en los parques, en los jardines. Creo que a veces debemos dejar que haya cierto abandono, liberar un poco al jardín. Bueno, la belleza inesperada es que cómo van a ir surgiendo esas espontáneas y en vez de ser una molestia, van a ser un recurso más, un apoyo más al jardín. Entonces, bueno, pues ahí por esas líneas nos moveremos. Y empezamos con una palabra que también me parece hermosa, que también me parece bonita, petaloso. Una palabra que desarrolló hace unos años un niño de ocho años en Italia, cuando la profesora, que se llamaba Margarita, curiosamente también tiene que ver con el nombre de plantas, pidió a sus alumnos que describieran sus vacaciones. Y el niño escribió que había estado trabajando en su jardín y que las flores que había eran petalosas. Entonces, un término que en principio le sorprendió a la profesora, que dijo que esa palabra no existía, pero que era un bello error. Se le ocurrió a la profesora animar al niño y escribir a la Academia de la Lengua Italiana, que se llama la Academia de la Cruzca, y sorprendentemente la Academia le contestó al niño. Y le dijo que efectivamente esa palabra estaba bien formada y que era una palabra que perfectamente podría incluirse en el diccionario de la lengua italiana. Simplemente tenía que darla a conocer. Empezaron a darla a conocer a través de Twitter y hasta el mismísimo Mateo Renzi, el presidente de la República, contestó a esos mensajes y finalmente se hizo viral y finalmente la Academia aceptó esta palabra dentro del diccionario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues a mí me gusta mucho el concepto de petaloso, que tiene que ver con las plantas, pero me gusta mucho el concepto de ese bello error. Creo que nada es imposible y aunque no exista, creo que solo nos limita la imaginación y creo que podemos ser capaces de, y debemos de ser capaces de cometer muchos bellos errores y a partir de ahí creo que iremos avanzando. Creo que hay que ser más atrevidos y no hay que decir nunca que no, sino que quizá nos plantemos el porqué o el quizá, pero muchas veces podemos encontrar nuevas vías. Y por ahí vamos. Aquí esta imagen es nuestro jardín en otoño, tras la dura lucha con el calor del verano, bueno, cómo se quedan esas hierbas, esas hierbas espontáneas. Aquí vemos un montón de esas especies espontáneas, estamos viendo el carbomariano, el gordolobo, la espiga de la seda, muchas especies que aparecen por ahí, que surgen de forma espontánea y que además, a pesar de estar secas, siguen estando hermosas. Decía Peter Wolff, dice Peter Wolff, paisajista holandés, que no se trata de lo vivo o de lo muerto, se trata de la belleza. Da igual cuál sea el recurso, si la planta está viva, si la planta está muerta, si nos transmite belleza, también nos valen. Y hablaremos un poco de este tipo de plantas que tienen unos ciclos muy cortos y que, por tanto, tienen otras maneras también de transmitirnos la belleza cuando termina ese ciclo. Bueno, es necesario un cambio de percepción. A veces quizá no ruborizamos o no valoramos la presencia de esas hierbas de forma espontánea. Es curioso, nadie puede dudar que estas hierbas son atractivas, son bonitas, pero no se sabe muy bien por qué o quizá sí no las queremos o las despreciamos. Fijaros la imagen, creo que tiene que cambiar. Creo que el adjetivo o esa expresión de qué vergüenza quizá la debería decir aquel que está en la hamaca, el que está haciendo ruido y que tiene un jardín prácticamente sin vida. Yo creo que eso no es un jardín. Un jardín es excepcionalidad, es dinamismo, es, por supuesto, biodiversidad. Y me parece que muchos de los jardines que tenemos hoy en día carecen de todo eso. Fijaros, hace poco hice un estudio donde analizaba los descampados de la ciudad de Madrid y los comparaba con algunas zonas verdes. Lo sorprendente de ese estudio, la conclusión de ese estudio, es que en esos descampados abandonados teníamos el doble de biodiversidad que en un parque. Al final un parque tiene un exceso de intervención, carece de dinamismo, carece de estacionalidad, todo excesivamente controlado y finalmente también impide que aparezcan esas especies espontáneas de hierbas, pero que a su vez, como comentaremos ahora, están ligadas a otra pequeña fauna, a una fauna mucho mayor y así sucesivamente. Entonces, creo que ese concepto debe de cambiar. Creo que debemos de cambiar el modelo y buscar algo más acorde con estos tiempos, con el medio ambiente tan dañado que tenemos actualmente. Sabemos que donde estamos, en la cuenca mediterránea, es un hot spot, un punto caliente de biodiversidad, especialmente en cuanto a flora. Sabemos que la península ibérica tiene algo más de 6.000 especies, que ya está bastante bien, y que además dentro de la cuenca mediterránea es de las zonas con más endemismos y más biodiversidad, fitodiversidad en este caso en concreto. Por lo tanto, tenemos un recurso evidente que, curiosamente, muchas veces nos olvidamos de él o simplemente ignoramos, preferimos emplear otras especies alóctonas que vienen de fuera, que me parece perfecto utilizar otras especies siempre que se adapten adecuadamente a nuestro clima, a nuestras condiciones, pero quizá es un error que nos olvidemos de nuestra propia flora. Bueno, aquí fijaros una enorme biodiversidad. Se habla de que hasta el 5% de la flora espontánea aparece en las ciudades, el 5% de la flora mundial. Estamos hablando de algo más de 14.000 especies. No está mal, creo que sería interesante tenerlo en consideración. Toda esa hierba espontánea, todas esas especies que surgen de forma aleatoria, me parece que hay que hacer algo más que erradicarlas sin siquiera dejar que terminen de florecer. Bueno, aquí ya hemos hablado, fijaros, por citarlo rápidamente en los números, 6.176 especies en la Península Ibérica, 2.160 especies en la Comunidad de Madrid, 1.000 especies en la Ciudad de Madrid. Fijaros, solo dentro de la Ciudad de Madrid nos podemos encontrar 1.000 especies. No está mal, no está mal, un poco lo que veíamos antes. Nosotros en nuestro jardín nos encontramos un jardín modesto, nada espectacular, de unos 1.000 metros cuadrados. Podemos encontrar hasta 100 especies, 100 especies de las que hablaremos. Y muchas, muchas, muchas son realmente hermosas. A mí me parece que esto ya es de por sí un jardín. Pues esto es simplemente una cuneta. La pena es que ni siquiera nos dejan disfrutar de estas cunetas. Habrá quien diga, bueno, es que esto después puede ser un foco de problemas, de incendios, de... Bueno, habrá que ver cómo se gestiona, cómo se maneja todo esto. Nadie puede dudar que es algo bello y que hay mucha biodiversidad y que además estas plantas tan atractivas van a atraer a su vez a gran cantidad de polinizadores que a su vez atraerán a pequeñas aves, a pequeños reptiles. Bueno, quizá estos hasta ahora abandonados y despreciados, descampados, se puedan convertir en jardines espontáneos de las ciudades, de las carreteras. Fijaros, por poner aquí solo unos pocos ejemplos, nos vamos a encontrar con que muchas de esas especies que aparecen ahí con sus nombres científicos, pero que en realidad son especies muy corrientes, vemos que otorgan grandes beneficios a insectos, pero también a las aves. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a hablar de nuestro jardín y creo que es importante hablar de la situación de estos animales. Fijaros, más del 40% de insectos de la tierra se encuentran en declive, más del 40%. Se estima que cada año un 2,5% del total de estos insectos desaparecen en el mundo, 2,5%. Las poblaciones de abejas disminuyeron en Europa entre 1985 y el 2005, un 25%. Y seguimos, el 46% de las 68 especies de abejorros están en declive, 24 de ellas en peligro de extinción. Y en 50 años han desaparecido el 80% de las mariposas a nivel mundial. Es evidente que algo no estamos haciendo bien. ¿Y esto qué tiene que ver con esta flora espontánea? Pues precisamente esta flora espontánea, esta flora que no demanda nada, sino que lo único que hace es conquistar esos terrenos diarmos y perturbados, pues va a ayudar precisamente a combatir, a luchar contra el daño de esta pequeña fauna, tan valiosa para la humanidad, tan valiosa para nosotros. Bueno, una carretera, una cuneta una vez más, el mundo apasionante de las cunetas, algún día hablaremos de cunetas, me parece que uno se podría perder en las cunetas y quedarse a vivir allí prácticamente, especialmente en primavera, fíjaros, de nuevo otro jardín. Pero quería recordar las palabras de Raquel Carson en su Primavera Silenciosa, ya estábamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado, que decía, el deseo de preservar la vegetación silvestre que bordea nuestros caminos encierra algo más que esas consideraciones estéticas. Esa vegetación es también el hábitat de abejas salvajes y de otros insectos polinizadores. Y entonces Raquel Carson, tan visionaria ella, ya veía la importancia de esta flora. Pero vamos un poco más allá, también hablemos de las aves, de esas aves cercanas, el gorrión común que cada vez es menos común. Se sabe, se ha constatado que hay un descenso de más del 60% de las poblaciones europeas de gorrión. ¿Quién lo iba a decir? El gorrión tan abundante. En 2018 se alertó de la pérdida de 9 millones de gorriones en los últimos 20 años. Y se sabe que se ha estimado en el 2009 que había 421 millones menos de aves que en 1980 en todo el planeta. O sea, creo que es necesario que cambiemos la situación. Creo que es necesario, sea con pequeños o grandes gestos. Pero los pequeños gestos también se pueden convertir en grandes hazañas. Dejar de segar cada semana o cada dos días nos permite que haya un 30% más de abejas. Se alimenten las abejas y eso mejore el ciclo. Simplemente dejando de segar, dejando de utilizar esas máquinas maléficas, esas dichosas sopladoras que solo hacen ruido y eliminan toda la vida. Y tratamos a los jardines como si fueran moquetas, como si fueran cocinas imperturbables. Creo que debemos de respetar y de conciliarnos más con esa pequeña naturaleza que está a nuestro alrededor. Que vemos que también está muy acosada. No hay que irse al Amazonas para ver daños tremendos medioambientales. Estamos viendo que nuestra naturaleza más cercana también está desapareciendo. Ya nos sorprendemos cuando vemos una mariposa o un abejorro. Si yo de pequeño estaba rodeado de abejorros, jugaba con ellos. Las cosas están cambiando y no para bien. Y es importante que nos hagamos sensibles a todo eso. Que realmente lo valoremos. Pero bueno, vamos a ser más optimistas, entendiendo que a partir de ahora todo el mundo va a respetar esa hermosa flora que tenemos a nuestro alrededor. Pues venga. Además, tenemos la ventaja de que la mayor parte de ellas son muy hermosas. Aquí tenemos algún ejemplo. Y eso también nos da pie a su conservación. La belleza es algo que también es importante para nosotros. Y es importante que nos rodee. Bueno, pues ¿por qué eliminarlo si aparece de forma gratuita? Además, ahí es la forma de introducir dentro de la ciudad esos ciclos naturales. Esa naturaleza que en la ciudad siempre se ha mantenido un poco aislada. Afortunadamente, estas situaciones poco a poco van cambiando. Bien, embellece nuestro entorno. Aquí veis una cerraja menor. Como compite con un graffiti. Bueno, ambas casuales. Ambas un poco rebeldes. Esa rebeldía, un punto de rebeldía siempre es interesante. Y ambas hermosas. Reparán el pavimento, como no. Ahí veis como la violeta mejora esos resquicios del pavimento. Esconden misterios. Fijaros, el Yostiamus niger. A ver cómo se llama. Yostiamus niger. Una planta que se utilizaba en la brujería medieval por sus propiedades tóxicas y alucinógenas. Ahí tenemos uno de esos misterios que podemos descubrir paseando por la ciudad. Y además dan suerte. Fijaros, los tréboles. Si nos fijamos, quizá encontremos alguna hoja con cuatro foliolos. Perdón, me apuntan que no me salía el Yostiamus niger, que os decía antes. Bueno, este es el que en realidad es el Yostiamus albus, el Belén, que no me acordaba del nombre vulgar. Anta, que siempre estaba en las recetas de las brujas. Os decía, el trébol. Y además dan suerte. Si tenemos la suerte de encontrar un foliolos de cuatro hojas, pues ahí tendremos suerte también. Dicen, hay quien ha estudiado las estadísticas y dicen que uno de cada diez mil hojas, una de cada diez mil hojas, tiene cuatro pétalos. O sea que, ánimo, sí, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues rompamos con esa jardinería de dominación. Vayamos a un paisajismo más amable, más espontáneo, más naturalista. Dicen, la flor espontánea se infravalora e incluso se desprecia a pesar de su belleza, simplemente porque el hombre no ha dado su consentimiento. Es curioso, ¿no? Esta imagen, ahí debajo, debajo del diprotaxis del jaramago, del diprotaxis católica, hay plantas. Plantas ornamentales que se han puesto. Es un proyecto que nosotros llevamos a cabo durante varios años. Pero también está muy hermosa esa flor espontánea. ¿Por qué no conseguir esa convivencia? Nosotros pedimos que respetaran al jaramago hasta que terminara su floración, expulsara su semilla para que el año siguiente volviera a resurgir. ¿Por qué no? La imagen es hermosa. Dura poco, dura quince, treinta días. Bueno, pues algo que ya hemos disfrutado de ese paisaje, de un paisaje muy estacional que nos indica que está llegando la primavera, que tenemos, que el fin del invierno hay mismo. Otras imágenes, fijaros, Moricandi arbensis, esta hierba también tan agradable que aparece en zonas muy perturbadas, pues lo mismo, exactamente igual. Esta imagen es incluso también en el mismo barrio. Fijaros qué atractivo. O la carda, la cardaria de Adraba, esa flor que aparece dispersa entre las plantaciones de iris, esa flor blanca, pues se complementa perfectamente con esas plantaciones. Pues nosotros lo que abogamos es por el respeto de esa flora que aparece de manera espontánea y que desde luego está embelleciendo más o está complementando a esas plantaciones que se han planteado originalmente. Entramos ya, sí, en nuestro pequeño jardín, nuestra pequeña isla, nuestro pequeño refugio. Y fijaros, esto era originalmente nuestro jardín. Está localizado en el oeste de la Comunidad de Madrid, un sustrato muy pobre, porque el sustrato proviene de la degradación del granito. Es muy arenoso y la materia orgánica se descompone rápidamente y tiene un pH ácido. Estamos a una altitud en torno a unos 700 metros. Una orientación dura del suroeste, por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, esa superficie más o menos de unos mil metros cuadrados con un ligero desnivel. Fijaros, así era el jardín originalmente, una pradera con un par de frutales que no aparecen en la imagen, casi no tenía vida, no tenía hierba, se segaba, no había arbustos, no había nada y, bueno, no tenía ningún interés. Estaba perfectamente aislada la parcela para conseguir intimidad y, bueno, te aislaba también perfectamente del paisaje, del entorno. Que también parece que es un error, como ahora veremos. Bueno, pues de aquí partimos y teníamos claro que, aunque el entorno no se enamoró, que el jardín merecía cierta revisión. Y, bueno, pues en esto lo fuimos convirtiendo. Esos setos perimetrales fueron cambiando, los fuimos eliminando. Este es el mismo jardín que veíais hace un momento directamente. ¿Qué sentido tiene crear unos setos de adición y cadensos que nos obligaban a cortarlos dos y hasta tres veces al año, consumían agua? Y además, sobre todo, lo que nos hacía es perder un patrimonio interesantísimo, ese paisaje heredado, ese paisaje que estaba ahí detrás, que no podíamos disfrutar. Eliminamos las praderas, añadimos una estructura que ahora comentaremos de arbustos, incorporamos vivaces y dejamos que las espontáneas fueran invadiéndonos poco a poco. Aquí veis ese jardín, cómo ha ido evolucionando, la permeabilidad que tiene en todo su entorno, la riqueza que tiene. Muchas de esas especies que estáis viendo ahí, algunas, fijaros, esos cipreses no son de nuestro jardín, son del jardín de nuestro vecino, pero que de alguna forma compartimos con él y que también incorporamos a nuestro jardín. Muchas de esas plantas que estáis viendo no las pusimos nosotros, sino que han surgido de forma casual. La encina, el único elemento que se había quedado, tuvimos un problema muy serio en todo ese frente que estáis viendo ahí, con problemas de seca de la encina, la fitoctura ramorum que afecta a las encinas, la seca de la encina, y casi el 30% de las encinas que había en esas laderas se vio afectada y desgraciadamente también la nuestra. Entonces, bueno, hubo que eliminarla. Pero bueno, ahora las hemos sustituido por especies caudifolias para aumentar un poco esa estacionalidad que también nos parece importante. Y ese es el paisaje que tenemos enfrente. Este en concreto está tomado desde la ventana de nuestro estudio, donde yo ahora mismo estoy sentado. Yo si miro a la derecha, es el paisaje que veo. Pero ahí veis los límites del jardín. Disfrutamos mucho con esa complicidad, con el paisaje. No queremos cerrarnos. Dudamos mucho si teníamos que quitar o no teníamos que quitar ese seto. Claramente hemos visto que desde luego fue todo un acierto, evidentemente había que quitarlo. ¿Pierdes intimidad? Sí, pero bueno. Tampoco tenemos intención de corretear desnudos por el jardín. Entonces, tampoco hay una gran pérdida de intimidad y además por esas zonas no transita mucha gente. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos creado este jardín? Pues, primero establecimos una estructura, una estructura arbustiva. Siempre hablamos cuando hacemos un jardín que es necesario, cuando establecemos unas plantaciones, es necesario tener una relación de especies más o menos estables. Una estructura fija que haga que el jardín no se desdibuje, no se pierda a lo largo de las estaciones, se mantenga más o menos constante. Y a partir de ahí, a partir de esa estructura, van a ir surgiendo cosas que además van a contrastar precisamente con esos arbustos. Porque esa estructura, en principio, nosotros la creamos como un estrato arbustivo. Justo en la zona donde intervenimos no hay árboles y no queríamos tener árboles porque nos parecía muy interesante jugar con esa, a pesar de la orientación oeste que tenemos en concreto en esa zona, y incorporar muchos árboles era reducir drásticamente la diversidad y, sobre todo, cerrarnos esas vistas. Entonces, ¿cómo hemos hecho esa estructura? Bueno, pues, con la incorporación de arbustos. Arbustos medianos, a nosotros nos gustan mucho, es evidente, las plantas, las plantas espontáneas, pero también las plantas ornamentales con las que trabajamos, casi siempre muy mediterráneas, o del entorno o de las condiciones similares a la cuenca mediterránea. Y, en concreto, en este caso, nos ceñimos a tres grupos que han ido evolucionando. Las jaras, el generocistus, los espliegos, las lavandas y las euforbias. Y eso nos da la estructura necesaria, el estrato medio, para también recoger a nuestras plantaciones, para crear las áreas estanciales, para hacer un jardín acogedor. Para ello, hay que intervenir. Algunas de ellas tenemos una amplia colección de estos grupos, porque también mucho interés por aprender. Y, bueno, pues, yo estoy un poquito obsesionado con las tijeras de podar, que me gustan mucho. Intentamos, como os hemos dicho antes, no utilizar máquinas. Y, bueno, pues, ahí veis parte de mi colección de tijeras. Porque es verdad que hay que intervenir mucho en un momento determinado, con los, bueno, mucho, un par de veces al año, con los arbustos para que tampoco se vayan de escala, para mantenerlos compactos, sobre todo al ser planta mediterránea. Sabéis que es una planta que tiende a envejecer rápidamente. Bueno, pues, si intervines sobre ella, lo que consigues es que esa planta se mantenga más o menos joven, o se rejuvenezca. Esto no quiere decir que hagamos elementos de etopía aérea excesivamente rígidos. No es la intención. Simplemente mantener una estructura más o menos de metro, metro y poco, que contraste con el resto de especies. Entonces, ya sí, estas son leñosas, las siguientes ya sí serán especies herbáceas. Aquí veis, bueno, parte de la colección de lavandas que tenemos, más bajitas, evidentemente, que hemos ido preparando en el jardín y hemos ido estableciendo los distintos colores y calendarios. Hemos ido trabajando con ellas. El género de euforbia, también, que últimamente estamos un poco obsesionados con ellas, trabajando con ellas, muy interesantes, porque hay desde especies tapizantes, como la euforbia miniscinitis que vemos ahí, o grandes arbustos, como la euforbia characías. ¿Qué ventaja tienen? ¿Y por qué estos tres grupos? Porque son muy estacionales. Porque las euforbias nos van a dar una floración muy precoz. Muy precoz estamos hablando que ahora mismo están en flor. Cuando terminen las euforbias de florecer, aparecerán las jaras. Y además, una gran colección de jaras que irán escalonando esa floración. Pero después de esto, tendremos también las lavandas, ya más en el estío, más en el verano, que nos aportarán su flor. Por lo tanto, también buscamos una dinámica. Y eso permite que nuestro jardín esté siempre lleno de insectos, siempre lleno de aves, siempre con muchísima vida. Y aquí tenéis nuestra... Aquí solo aparecen algunos de nuestros cistos. Y aquí veis el calendario, como algunos son muy precoces, están en florección ahora mismo, pero otros tardarán todavía casi un mes o más incluso en florecer. Pues bueno, eso, insisto, es lo que nos da esa estructura en el jardín y a partir de ahí empezamos a trabajar con las herbáceas, con vivaces que solemos plantar nosotros, o con las espontáneas que vamos viendo donde surgen. Bien, y entonces empezamos a trabajar con el azar, con la espontaneidad, con la serendipia. Es decir, quien no conozca el concepto, hay algo valioso que se produce de manera casual. Pues con estas plantas, esto ocurre casi a diario. Van surgiendo donde ellas quieren. Desde luego no se dejan civilizar. ¿Quiere decir que vale todo? No, nosotros ponemos algunas normas. Podemos dejar, y de hecho dejamos, que alguna especie surja en medio del camino. Un cardomariano en medio del camino es fabuloso. El contraste, la envergadura que tiene casi metro veinte, que a veces nos impide pasear un poco. Bueno, los cuatro que disfrutamos del jardín lo admitimos. Los cuatro son mi mujer, como ya he hablado, Cristina, y nuestros dos perros, limón y mandarina. Bueno, pues eso es parte del encanto. Y cada año surgen en distintos lugares y distintas especies. Y esto también hace que el jardín sea diferente cada año. Dice, la aparición aleatoria de la flora espontánea puede dar como resultado situaciones hermosas que debemos aprender a valorar. Esa espontaneidad, ese carácter impredecible, me parece que es parte de la ventaja de este tipo de paisajismo. Aprovechar lo inesperado y convertirlo en oportunidad. Y esto puede surgir en cualquier sitio. Aquí veis las imágenes que hemos tomado. Creo que todas están tomadas en Madrid. Bueno, pues esa espontaneidad me parece fabulosa y además me parece hermosa. Bien, pues aquí tenemos una relación. Hemos datado hasta 98 especies. Estoy esperando, espero que este año lleguemos a 100. ¿Por qué cada año van surgiendo nuevas especies? Porque en cada intervención, cualquier cosa que hagas en el jardín, las condiciones cambian y hace que surjan nuevas especies. Como dato, bueno, tenemos el 87% son autóctonas, el 17% estamos hablando no de especies plantadas por nosotros, sino de hierbas adventicias, de hierbas espontáneas que surgen ellas mismas. El 17% son naturalizadas. Y hemos considerado también cierto carácter ornamental. Es decir, que hay algunas que las vamos respetando más o menos, quizás en un segundo plano, pero consideramos que no tienen tanto carácter ornamental. Y entonces, bueno, lo que vamos es un poco controlando ese... que no las erradicamos, sino que simplemente pasan a un segundo plano. Bueno, todas estas hierbas hay que entenderlas para trabajar con ellas. En principio, estas hierbas de ciclo muy corto son consideradas ruderales o arbences. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparecen en zonas abandonadas, removidas, en escombreras, que serían las ruderales, o que aparecen en campos cultivados. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen en áreas, lo que podríamos hablar de, perturbadas. Y es interesante el concepto porque ahora hablaremos de él. Para que entendamos, y me adelanto un poco, nuestro jardín tiene que estar siempre perturbado, no nosotros, sino el jardín tiene que estar perturbado para conseguir este tipo de flores. Y ahora veremos cómo hay que hacer. Por lo tanto, se trata de especies que crecen en lugares perturbados, en íntima relación con la actividad humana. Es decir, son plantas que nos siguen. Allá donde va el hombre, allí están ellas. Y veíamos que podemos estar hablando a nivel mundial de casi, algo más de 14.000 especies. Es de destacar también que hay tres especies primordiales en este grupo y que además suelen ser bastante bonitas. Las recuminosas, las compuestas y las gramíneas, que ocupan ese grupo de plantas espontáneas el 50% más o menos. Bien, hablemos brevemente de la estrategia que siguen estas plantas. Podríamos resumir que en la sucesión vegetal y en ecología se habla de la estrategia R y de la estrategia K. No hay que saber mucho más. Simplemente que la estrategia R son aquellas plantas que tienen una altísima reproducción y una vida muy corta. Y, por tanto, se establecen en entornos perturbados, difíciles. Sin embargo, la estrategia K son plantas con una tasa reproductiva muy baja, pero viven mucho tiempo, permanecen estables, casi no hay cambios, tanto de especies como de los propios entornos. Aquí vemos el gráfico, lo que hace la estrategia R, que estarían nuestras plantas espontáneas, y la estrategia K, que sería, por ejemplo, nuestro encinar mediterráneo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues ahora, de repente, tenemos aquí un típico ejemplo de estrategia K. El elefante que vive entre 60 y 70 años, que en su periodo de gestación puede tardar entre 22 y 24 meses, no está mal, y simplemente surgirá una cría. Bueno, pues este es el típico ejemplo de estrategia K. ¿Cuál es el típico ejemplo de estrategia K en el mundo vegetal? Pues la encina. Exactamente igual. Hablemos de la estrategia R. La estrategia R, están obsesionados con el sexo. Solo piensan en el sexo, solo piensan en reproducirse. Porque es la estrategia más eficaz para aquellos que tienen una vida muy corta. Un ratón, que vive tan solo uno o dos años, pero que su gestación es de 19 a 21 días, nada más. Y que el resultado serán casi 20 crías. Nuestro ejemplo vegetal, muchísimos. Todos los que con los que vamos a trabajar. En este caso, el cardoborriquero, el onopordum iliricum, sería esa estrategia R. R de sexo, R de reproducción, de obsesión, de solo pensar en crecer para multiplicar. Porque es la única forma de perpetuarte, en el caso de especies de ciclo tan rápido. Entonces, ya podemos empezar a entender mucho mejor estas especies a la hora de utilizarlas en nuestro jardín. Dice Noel Kingsbury, un gran escritor, muy prolijo en temas de jardinería inglés, dice que estas especies son especies rocanroleras. ¿Por qué? Porque dice que viven de manera intensa y mueren jóvenes. Y yo creo que lo sintetiza muy bien. Efectivamente, crecen rápidamente. Su ciclo lo pueden terminar en tan solo un mes y terminan muriendo. ¿Por qué? Porque eluden las condiciones más difíciles. Aprovechan momentos benignos para poder crecer y reproducirse. Y después, ese ciclo termina cuando llegan los calores. De ahí que primavera y el otoño sean momentos buenos para este tipo de especies. El verano, esas especies van desapareciendo. Pero hablaremos de ello también porque es interesante. Bueno, pues, entonces, ¿dónde van a surgir estas especies? Pues en las áreas perturbadas. Si conocéis un poco la dinámica de la vegetación, vemos que la vegetación evoluciona en distintas etapas. Y hay un proceso de facilitación. Es decir, que las especies más duras van facilitando paso a las especies que requieren algo más de suelo, algo más de mimo, algo más de materia orgánica, hasta llegar a la etapa climas, que es el bosque. En el momento que hay una perturbación, retrocedes a la siguiente etapa de sucesión. Bueno, ¿dónde encontraríamos este tipo de jardines que nosotros estamos un poco, con los que estamos trabajando? Pues en esa área perturbada. Eso quiere decir que si nosotros no perturbamos nuestro jardín, desaparecerán ese tipo de especies. Y eso es un concepto importante. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ello continuamente. Porque si no, esos terrenos empezarían a estar más compactados, menos aireados, se enriquecerían en materia orgánica y darían paso a otras especies que no, y que en principio nosotros no querríamos perder todo ese elenco de especies. Por lo tanto, nada. Ahí tenemos que entrar a perturbar, sin ningún problema. Y esas son nuestras herramientas de perturbación. Utilizamos, ahí tenemos también parte de las herramientas que empleamos, nuestras azadas, los escardadores, los minadores. La azada hace una perturbación más en profundidad. La utilizamos tan solo una vez al año, cuando termina el invierno y volvemos a retomar las labores. Y después ya utilizamos los minadores, que hacen una labor un poco más superficial. Y sobre todo los escardadores, que simplemente lo que hacen es remover ligeramente la capa superficial y eliminar aquellas ejemplares que no surgen, donde nos debería, o surgen en aquellos sitios que no resultan prácticos o que no son viables directamente. Por lo tanto, en este jardín es necesario que perturbemos. No tengamos problema. Yo perturbo, tú perturbas. O sea que si queremos conseguir estas especies, hay que levantar de vez en cuando la azada y sobre todo el escardador para remover ese terreno. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues conseguimos este tipo de especies, que realmente son muy atractivas. Unas especies que, como os decía, de vida muy corta, pero que podemos, o nosotros, hemos agrupado en locales, paseantes y adoptadas. Ahora hablaremos de ellas. Fijaros qué combinaciones tan casuales. Aquí estamos viendo una bujleya alternifolia unique, que sí hemos plantado nosotros, con el equium vulgari, la viborera. Abajo estamos viendo, bueno, muchas espontáneas. Vemos la amapola, vemos el cardomariano, vemos la a la añuela, vemos la avena loca, con otros fondos que sí están plantados por nosotros, como el árbol de las pelucas, que es un arbusto mediano, o la nacella tenuísima, que es una gramínea alóctona. Son combinaciones que no estaban previstas, pero que son realmente hermosas. Y hablemos de estos grupos. Empecemos por las locales. Las locales es una clasificación que nosotros hemos hecho, que no tiene ningún tipo de rigor científico, sino simplemente una forma de agruparlas. Las locales, llamamos aquellas que son hierbas autóctonas que germinan de forma aleatoria e impredecible por todo el jardín. Las especies varían constantemente. Es decir, aquellas que surgen porque aparecen de forma natural en el entorno. Las especies varían constantemente. ¿Por qué? Porque en función de la intervención, por mínima que sea, si tú traes mantillo a tu jardín, lo que hace ese mantillo es para empezar traer semillas nuevas y aparecerán, surgirán especies también inesperadas. Pero ese enriquecimiento de materia orgánica está cambiando las condiciones. Pero si tú alteras la exposición, quitas, pones una planta, eso también hará que aparezcan nuevas exposiciones. Perdón, nuevas exposiciones y nuevas especies. Entonces, hay una primera selección en la fase de plántulas. Hemos aprendido a seleccionar esas plantas pequeñas y dejarlas donde pensamos que pueden ir bien en el futuro. Después, según van desarrollándose, hay una segunda selección que ya nos permite un poco ajustar. Esa selección en base a qué? Pues al capricho del momento, a si estamos dispuestos o no a tener un cardo borriquero en una esquina determinada o a futuras combinaciones que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, bueno, esas serían las locales. Ejemplos de locales, fíjolos, quien me conoce sabe que soy un grandísimo enamorado del cardo mariano. Fíjolos, esta combinación casual con una planta alóctona, Miscanthus sinensis ricoleto, pero fijaros qué bien casan esa textura y ese color, esa similitud en cuanto a colores, pero ese contraste en cuanto a texturas. Me parece una combinación fabulosa y desde luego casual. Aquí vemos, pues por ejemplo, otra vez el cardo mariano dentro de esas locales, también aparece la arañuela, aunque en poca cantidad, ya la veremos en algunas zonas que aparece en más cantidad, combinada con la rosa lavender dream. También fabulosa combinación, afinidad en cuanto a colores, también asuma por ahí una balota acetosa, acetosella, que también combina perfectamente. bueno, pues aquí yo creo que esta es la foto de la portada de estas jornadas, de esta charla, vemos las naselas, esas esferas que siempre crean mucho misterio, que ya lo hemos descubierto al principio, bueno, pero es verdad que vosotros todavía no estáis conectados, pero bueno, por descubrir el secreto, son simplemente esferas que se utilizaban antes para la iluminación de las farolas, cuando cambió la normativa, la ordenanza municipal para evitar la contaminación lumínica cambió esos focos y simplemente nosotros que estábamos haciendo un parque en ese momento, cogimos esos focos y los pintamos de colores y están distribuidos por el jardín, pero nos parece un elemento arquitectónico muy atractivo, y entonces, bueno, se van moviendo como las plantas espontáneas, bueno, me estoy alargando mucho, voy a avanzar un poco, aquí tenemos la hierba de San Juan, espontánea, aparece local, aparece ahí, es muy hermosa, atrae a muchas mariposas y también vemos la verbena bonaerensis alóctona que combinan perfectamente y ambas atraen a muchísimas mariposas, tenemos el jardín completamente lleno de mariposas prácticamente a lo largo del año, y eso pues nos hace pensar que, bueno, a lo largo del año, en invierno menos, pero en invierno incluso tenemos muchos abejorros porque tenemos especies de oración invernal muy precoces y entonces los abejorros se desperezan y van a verlas, no sé qué os estaba diciendo, del anterior, ah, bueno, que tenemos bastantes insectos a lo largo del año y entendemos que eso nos hace pensar que las cosas van bien, aquí tenemos también otros elementos que tenemos en el jardín, unas sillas abandonadas sin asiento pintadas de colores estridentes pero fíjate que hay en casa con la prionia dioica también espontánea que ha surgido ahí pero que utiliza para sentarse ella en la silla o pues el erodium en esas perdón, el erodium el geranium mole en esas estructuras ese geranium silvestre en esas estructuras que afines son el geranium la hierba de San Roberto en unas macetas que tenemos en el jardín pues fijaros todavía embellece más a esa maceta las amapolas como no pero la amapola si nosotros no perturbáramos el suelo la amapola sería la primera en desaparecer la amapola solo aparecen suelos claramente removidos ¿qué hacemos con estas especies? esperar a que terminen el ciclo también nos gusta verlas secas tienen también cierto atractivo especialmente algunas de ellas los cardos desde luego también las amapolas ya no solo por eso también por un tema práctico porque liberarán las semillas y es entonces cuando ya están completamente secas y consideramos que no tienen valor pues cuando directamente las eliminamos para que vuelvan a surgir el año que viene la viborera también plantajino con rusal y con la rosa caliza con el geranio con el cardomariano al lado pero también tenemos rosales y malvarrosa que combinan muy bien esta combinación que ya hemos hablado de ella fijaros la melica ciliata que llaman la espica de seda que aparece de forma espontánea y ella misma no necesita combinarse con nadie el otro el segundo grupo serían las paseantes y hervas fogáneas introducidas de forma casual o intencionada con la capacidad de reproducirse por vida vía sexual o vegetativa en el jardín de manera más o menos efectiva su aparición es casi siempre aleatoria ¿por qué casi siempre? porque a veces en vez de eliminarlas las desplazamos las movemos dice con la capacidad de reproduirse por vía sexual o vegetativa muchas veces han sido introducidas a veces de forma intencionada otras veces han llegado hasta allí y se van desplazando por el jardín y es interesante ver cómo evolucionan aquí tenemos un ejemplo la euforia ceratocarpa de esas euforias arbustivas muy mediterránea muy sobria muy frugal que cada año nos sorprende apareciendo en distintos sitios bueno pues nosotros decidimos dónde la dejamos y dónde no el epilobium canum que tenemos ahí a la derecha la milenrama con la melica también son esas especies paseantes melica pertenecería al grupo de las locales que nosotros llamamos por ejemplo alguna vez que hemos traído mantillo que no suele ser muy a menudo hace mucho que no traemos pues de repente empezaron a aparecer el opio el papar sonífero bueno pues todos los años va surgiendo en distintos sitios siempre nos da alguna alegría bueno pues la cardencha el disacu el fujon tanto su estructura como su flor como sus hojas fijaros abajo a la derecha esa combinación casual con las euforias nos parece fantástica y han surgido ellas solas aquí la combinación de una euforia mircinites también de esas paseantes que se van naturalizando ellas con geranin exactamente igual paseantes serían estas verbenas moderadamente paseantes porque la verbena es una planta tímida que no avanza mucho o la gaura que también fijaros esas mezclas no las hemos hecho nosotros sino que han ido surgiendo es decir no solo trabajamos con la flora espontánea que tenemos mucha flora espontánea sino también permitimos cierta libertad a las especies que hemos ido disponiendo dominaciones como aquí vemos a la arañuela que hace lo que quiere y invade grandes zonas del jardín pero después con su ciclo corto desaparece completamente nos gusta mucho la textura que aporta su hoja pero también su flor combinada en este caso con una euforbia sequeiriana aquí la arañuela ya en flor pero también después veremos alguna diapositiva con el fruto prácticamente en otoño que es tan interesantísimo comenzamos bueno aquí tenemos a uno de los ayudantes que tenemos aquí tenemos a Limón aquí vemos la arañuela con el fruto tan interesante y después que cogerá tonos pardos casmante un latifolium como no el don Diego de noche también es una de esas paseantes llegó solo y avanza solo bueno pues a veces se convierte en algo invasor pues nosotros lo vamos eliminando invasor ese concepto de invasor es desde luego en nuestro jardín no avanza más allá todo está controlado siempre estamos como muy atentos a ver si va a surgir algo fuera del jardín nunca ha surgido nada del jardín no hay cierta dependencia quizá porque el entorno es demasiado hostil como para saltar la valla pero desde luego todo se queda en nuestro jardín como no una planta del futuro que siempre digo la alcachofa la cinara escolín también es muy arquitectónica es una planta muy simpática que dejamos que también pase por el jardín va surgiendo y finalmente las adoptadas las adoptadas son aquellas que nosotros cogemos de cunetas y de descampados las cunetas de este entorno son interesantísimas y bueno pues tenemos nuestro pequeño invernadero donde las multiplicamos a veces multiplicamos la semilla a veces cogemos las plántulas un día de lluvia o a veces hacemos esquejes plantas típicamente de descampados como la milenrama que veis aquí interesantísima y que aparece en las cunetas de alrededor fijaros que mezcla tan casual y tan interesante con la anasela que sí hemos puesto nosotros pero que también ella pasea por el jardín planta muy autóctona en estas zonas estas grandes unbelíferas la célula y la tapsia célula comunis y tapsia vilosa que bueno tienen una envergadura casi casi de dos metros pues también se van moviendo por el jardín la hiperrenairta una planta claramente en expansión y que aparece en las cunetas de nuestro entorno o el indomable gamoncillo ¿por qué indomable? porque donde tú lo pones él te va a decir que no ahí no quiere estar y entonces se va a otro sitio completamente distinto esta planta es típica de los caminos entonces aunque tú la plantes en el interior de los parterres saltará al camino y ella dice yo quiero estar en el camino entonces al final manda a ella muy interesante porque es muy precoz pero después cuando llega el verano cambia de color y coge unos tonos anaranjados los escapos florales que también son muy atractivos pictaterium pues bueno distintas especies estos son rumios acetosella la acedera combinado con una viparera avanzó un poco deprisa hablemos de los ciclos rápidamente porque ya tendría que haber terminado la primavera en nuestro jardín pues como en todos resurge hay una actividad frenética y unas oleadas de crecimiento ¿a qué llamamos oleadas de crecimiento? pues que realmente pues las hierbas estas hierbas espontáneas llegan pues en eso en oleadas entonces acometes una de ellas ordenas y después vienen otras y dices bueno ahora tengo que volver a reordenar tenemos como tres o dos tres oleadas a las que hay que ir haciendo frente en primavera en verano la cosa se tranquiliza el jardín sestea descansa y aparecen unos ocres y unos tostados el jardín está agotado después de toda la primavera de toda esa tensión sexual que tienen todas estas plantas han terminado muchas de ellas el ciclo pero aparecen ahí con esos ocres las plantas han terminado el ciclo pero siguen siendo atractivas en el otoño el jardín reflexiona se prepara para el invierno surgen nuevas especies que van a estar ahí y ya podemos contar con ellas para el año que viene empiezan a germinar algunas de ellas y finalmente el invierno vuelve la calma y entonces nos ayuda a reorganizarlo siempre hablo de la latencia es muy valorada esa latencia invernal o está siendo muy valorada en Europa la realidad es que nosotros tenemos dos dos pausas dos bellezas me parece que es un momento muy atractivo también y debemos de cambiar un poco nuestra percepción creo que es un momento también interesantísimo tanto el verano como el invierno bueno seguimos avanzando tenemos ejemplos de primavera fijaros el jardín es una auténtica overgel fijaros se tranquiliza en verano pero sigue teniendo estructuras interesantísimas aquí tenemos otra vez el cardomariano la cardencha la flor de cuco el cardocuco más que la flor de cuco bueno esto sería también parte del verano ya estamos en el otoño otoño como va cambiando y el invierno ahí mantenemos muchas de estas estructuras hasta el final del invierno porque nos parecen atractivas nos parece que son refugios de los insectos una planta que siempre es muy llamativa en el otoño la estricha la olivarda fijaros en invierno me parece que tiene también su atractivo esa textura fina ese estrato que se mantiene ahí bueno pues nosotros las conservamos y el invierno al final del invierno que ocurre que vuelve la vida y quienes son los primeros otra vez nuestro amigo el cardomariano resurge al final del invierno y las euforbias que comienzan otra vez el ciclo ya para terminar simplemente este modelo es un modelo respetuoso podríamos hablar mucho más y entrar mucho más en detalle nosotros no hacemos ningún tipo de tratamiento fitosanitario se respeta cualquier tipo de animal a veces hay un topillo al que hemos bautizado llamamos Rodrigo que acaba con nuestra colección de iris bueno directamente dejamos de colección de iris no pasa nada y las plagas en realidad no tenemos grandes plagas como trabajamos con mucha flora local no hay problemas de plagas enfermedades no se abona no se trata no se hace ningún tipo de intervención química pues entonces bueno nuestro jardín está lleno de insectos tenemos comederos de aves eso sí sobre todo les ayudamos en invierno en verano en verano y entonces el jardín es un jardín lleno de vida todas estas fotos bueno todas las que habéis visto están tomadas en nuestro jardín son insectos de nuestro jardín mucha más fauna podríamos haber puesto alguna culebra incluso que no a todos los usuarios del jardín les gusta pero en cualquier caso las respetamos una de las especies estrella es el duende un insecto espectacular la nemoctera bipenis que tiene un ciclo maravilloso que está casi tres años enterrado en las galerías de los hormigueros alimentándose de las larvas de las hormigas para después de tres años surgir y aquí se alimenta le encanta cuando es adulto alimentarse de polen ahí va a esas zanahorias espontáneas que también tenemos por ahí y simplemente verlo y verlo volar con ese vuelo tan gracioso que tiene es una auténtica belleza simplemente por terminar para quien bueno siempre me habéis preguntado llevamos casi 12 años escribiendo en la revista Kirkus sobre este tipo de hierbas y sobre este estilo de jardín bueno pues nada simplemente que sepáis pues me da un poco de rubor pero que sepáis que este mismo mes saldrá el libro tan deseado llevamos dos años preparándolo que es un compendio de buena parte de sus artículos en este libro Botánica cercana a las tierras comunes de pueblos y ciudades donde hablamos un poco de todo esto simplemente y ya así para terminar dice Vicent Van Gogh la normalidad es un suelo pavimentado es cómodo para caminar pero no crecerán las flores en él muchas veces nos preguntan por qué no pavimentamos nuestros caminos en el jardín no tenemos ninguna intención de pavimentarlos nosotros queremos que surjan esas flores nada más muchas gracias espero que os haya gustado y emocionado con esta flora tan particular bueno pues muchas gracias Ramón la verdad es que yo sabía que la belleza iba a ser esperada yo esperaba que esta charla sabía que iba a estar iba a ser tan bella y tan interesante y seguro que también a todas las personas que nos están escuchando así lo ha parecido vamos a abrir ahora el turno de preguntas para las personas que estáis aquí al otro lado hay una persona Cisco que ha ido haciendo diversos comentarios y bueno hay una pregunta entre sus comentarios hay una pregunta que bueno la verdad que me parece interesante también tiene su su matiz bueno o cómico irónico que dice que si realmente trabajáis con la flora espontánea o es la flora espontánea la que trabaja con vosotros sin duda lo segundo es la flora espontánea la que trabaja con nosotros lo que pasa es que bueno ella nos nos deja hacer cosas pero sí que es muy interesante el diálogo entre nosotros y ellas intentamos entenderlas intentamos ver cómo surgen y lo que no queremos es perderlas por eso hay ese concepto de perturbación pero sin duda ellas siempre ganan en el momento que te descuidas desde luego ellas hacen lo que quieren o sea que sí sí ellas trabajan más con nosotros que nosotros con ellas bueno bueno sí jajaja hice lo que decía irónico pero también poético es verdad que tenía más de poético yo me he tirado por lo irónico con lo que tenía más de poético pues no sé si hay bueno voy a transmitir una pregunta que me han dicho que si la persona no podía asistir a esa charla que quería que te la transmitiese una especie también de pregunta consulta resulta que hay un grupo un colectivo de gente muy joven en Villaverde que se llama el colectivo Borde Sur algunos son arquitectos que están intentando recuperar espacios interbloques del barrio que están muy degradados porque son como espacios limbo no se sabe si son del ayuntamiento no se sabe si son de la la comunidad de vecinos y entonces uno por otro la casa sin barrer y están bastante degradados ellos quieren como bueno pues crear jardines que la gente se identifique con esos jardines que los cuide y quieren empezar a experimentar con flora silvestre entonces me decía que transmites lo siguiente que son espacios pues bueno donde si les da la luz no mucha luz está el suelo muy apelmazado y le gustaría empezar a ensayar con este tipo de jardín que tú aquí nos estás promoviendo entonces me decían oye que especies así arbustivas puedo plantar en un interbloque para que me vayan creando así como esa capa arbustiva que has comentado y también les gustaría como coger flora de descampado e introducirla esta fue la que tú has dicho que se llaman como las paseantes las que traen que dos o tres porque claro dicen vamos a empezar a ensayar no queremos fracasar algo que sepamos que ahora a finales de abril podemos poner va a brotar y bueno jugar un poquito bueno si les pueden dar como unas pautas porque tú tienes mucha experiencia en este diseño es verdad que es un sitio duro y que requerirá supongo que una labor previa como has dicho de perturbar de picar un poco pero bueno ¿qué claves más hay? bien para empezar también depende un poco qué es lo que queramos hacer cuál es el sentido porque esto de la dinámica de la vegetación es muy interesante yo alguna vez he propuesto que en algunos de estos solares que ya tienen cierta 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 vegetación simplemente que dejemos que evolucione esa dinámica porque qué bonito sería que uno de esos descampados se convirtiera en un bosque urbano sin intervenir hay ejemplos muy interesantes en Nueva York como un jardín lo vallano y no intervinieron en él durante no sé treinta años o algo así entonces cómo se va convirtiendo eso y va evolucionando de unas herbáceas una etapa arbustiva a un bosque me parece que también sería muy interesante intentar dejar esos retales de naturaleza dentro de la ciudad sin intervenir eso me parece que porque al final la naturaleza es capaz de parchear esos daños que hacemos nosotros en el entorno y por otra parte muchas veces lo que hacemos es aportar materia orgánica bueno es una opción aportar materia orgánica hace que aparezca un tipo de flora completamente distinta que si no la aportas simplemente tienes que ser consciente lo mismo que si perturbas o no perturbas es decir si alteras ese suelo aparecerán especies acostumbradas a esos suelos son especies pioneras son especies que empiezan a restaurar esos entornos y que poco a poco van a ir evolucionando lo que tenemos que ser conscientes es que en esa evolución iremos perdiendo esas primeras especies ese concepto de facilitación que hablábamos antes a mí me parece interesante claro al ser especies muy efímeras pues entonces si no hacemos absolutamente nada sobre todo con ese concepto de jardín que queremos tener algo de estructura y algo de una planta más o menos o de una estructura más o menos entendible bueno me parece que es muy interesante crear ese estrato ese estrato arbustivo ¿cómo? pues con la planta más dura dependerá también del tipo de intervención que queramos hacer de mantenimiento me refiero nosotros hemos optado por planta muy mediterránea como jaras las jaras tienen muy poca intervención pero podríamos optar por otros grupos como el romero por ejemplo que también tampoco tiene una gran necesidad mucha planta como a ver que se me ocurra las pistacias la pistacia terevintus que como le llaman cornicacabra que también aparece de forma de forma natural sobre todo en esta zona oeste la cornicabra cantidad de especies que tenemos muy cerca de nosotros pero ya no dices toda tiene que ser autóctona sí o no depende es una decisión nuestra sobre todo tiene que estar adaptada a estas condiciones tiene que ser tiene que soportar las condiciones mediterráneas alguien me podrá preguntar ¿en tu jardín riegas o no riegas? pues en principio riego riego poco poco lo que intentamos es establecer un umbral un límite donde donde las plantas no se deterioren ¿qué quiere decir? que aunque son plantas mediterráneas tienen unas adaptaciones que hacen que la planta bueno pues se vaya se vaya de alguna forma empeorando a lo largo del del verano como estrategia de supervivencia van eliminando superficie foliar y este tipo de cosas ¿no? bueno pues en función de lo que nosotros queramos aportar también así elegiremos entonces nosotros cada vez estamos intentando regar menos es cierto que muchos parques se pone planta mediterránea se riega y la planta mediterránea se mueve no tiene ningún sentido si optamos por planta mediterránea cada vez habrá que reducir y espaciar más los riegos porque si algo no le gusta a la planta mediterránea es es el riego entonces bueno no sé si he contestado a la primera parte de la pregunta estas especies arbustivas mediterráneas o adaptadas al entorno mediterráneo sabéis que las plantas mediterráneas no solo se focalizan en la conca mediterránea sino que tenemos el clima mediterráneo Chile California Australia Sudáfrica bueno hay distintos para que aquellos que le gusten más exóticas bueno pues todo puede ser en cuanto a las a las adoptadas creo que me preguntabas pues yo le sugiero que vaya a una cuneta y que y que elija es como un gran supermercado está el pictaterium el astón que es una gramínea muy alta que a mí me resulta muy atractiva está la hiperremia que le llama cerrillo que ahora con el cambio climático va avanzando a lo largo de las cunetas porque le gusta más el calor y esas zonas que se van degradando pues ella las va ocupando el cerrillo las aquileas que veíamos las como se llaman las milanramas que también van surgiendo de forma espontánea cantidad de especies los cardos cuando vea los cardos que coja las semillas y simplemente lo único que tiene que hacer el cardo que opte hay muchísimas especies remover ese suelo y echar las semillas cualquier hay cardos que soportan unas condiciones más de sequía otros más de humedad bueno en función de lo que quiera hacer las opciones son múltiples y son interesantísimas y sobre todo que sepa leer lo que lo que quiere surgir allí que eso también me parece interesante que dejemos que aparezcan cosas vamos a seguir ese proyecto porque me resulta muy interesante Raúl Sánchez nos dice que si has encontrado algo de sensibilidad a nivel de administración pública en España con este modelo que propones aquí la respuesta es fácil no lo hemos intentado varias veces no nos entienden entonces yo creo que falta sensibilidad no digo que sea fácil pero creo que hay que empezar a dar pasos y creo que tenemos grandes ejemplos en nuestro entorno y en nuestro entorno me refiero europeo se va caminando hacia un paisajismo más naturalista a veces con especies más 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 alóctonas a veces con especies más locales y ahí han surgido diferentes modelos que es interesante analizar pero sobre todo se aboga ahora por una menor intervención por un paisajismo más natural que nos transmita una espontaneidad una naturalidad y que además sea más sostenible y que respete a estos pequeños animales entonces de momento no nos gustaría hemos hecho pequeñas cositas en la gestión hemos permitido pues como visteis en las imágenes que respetarán temporalmente algunas algunas hierbas pero en general no bueno vamos a seguir luchando vamos te puedo asegurar que yo no desisto hay otra pregunta alguien que se interesa más por la metodología por la cómo interviene dice qué metodología utilizas para recuperar plantas espontáneas de caminos y cunetas tipo la arañuela o sea cómo es el proceso qué hay que hacer si queremos nosotros coger una la arañuela es fácil porque la arañuela sale muy bien por semilla entonces en el momento que seca coge la semilla además son frutos que se reconocen muy bien esperas al que seque y te la llevas a casa directamente puedes o sembrarla en una maceta o unos alvéolos o directamente remover y echarla eso para empezar nosotros lo que hacemos es en los momentos que llueve sin que llueva muchísimo para no para conservar un poco la salud lo que hacemos es irnos a a las cunetas a cazar plantas entonces vamos allá a las cunetas que ya tenemos previamente localizadas y entonces ahí sí cogemos esas plantas pequeñas que están en las cunetas ¿por qué? ¿por qué cuando llueve? porque salen con bastante más facilidad entonces esas pequeñas plantas que te parecen interesantes pues las las incorporas al jardín y ves un poco que ocurre hay algunas que te diría que nunca nos han fracasado pero hay algunas que no responden como quisiéramos que están mejor en la cuneta lo que os decía de las del gamoncillo el gamoncillo en las Fodellus fistulosus se reproducen muy bien por vía vegetativa tú lo plantas en un sitio pero al año siguiente ha desaparecido de ese sitio y aparece en otro entonces es imposible controlarlo pero eso también tiene su gracia entonces sobre todo lo que hacemos es salir y salir a descampados y cunetas que ya tenemos localizadas algunas especies y las vamos sacando de ahí a veces es esqueje si sabemos que más o menos funciona bien nosotros tenemos un pequeño invernadero donde hacemos semilleros y esquejes otras veces es la planta pequeña entera que sale muy bien la ponemos en maceta y esperamos no la plantamos directamente porque esperamos a que haga a que refuerce su sistema radicular la estética es importante también un atuendo especial cuando salís a cazar de alcunetas y escampados no tenemos una especie de kit en el coche unas herramientas y tal atuendo no es algo que igual deberíamos hay que hacerlo hay que hacer cuándo y cuántas veces al año hay que perturbar como hacerlo una vez al año una perturbación importante es decir una cava importante importante no quiere decir muy profunda sino que estamos hablando de unos 5 centímetros más o menos para de todo el jardín al final del invierno nosotros estamos ahora en un momento de perturbación pero después si vemos necesario controlar algunas hierbas porque se nos van o por ejemplo tenemos un problema con la grama bueno pues lo que hacemos es escardar y con el escardador sí que estás alterando los primeros 1 o 2 centímetros y ya está pues esa perturbación también vale pero una perturbación severa una vez al año es suficiente vale aquí luego hay un comentario que dice alguien que le ha extrañado que dijese que había que había sufrido la seca en uno de sus árboles y dice que la revista Pantera en el caso de la finca de Francisco gracias a colocar cajas de biodiversidad han conseguido no sufrir la seca dice que bueno que si se está avanzando mucho en este sentido aquí nosotros ha sido una pena así creo que fue hace 3 años y el paisaje ahora ya se ha se ha corregido pero teníamos que eso en torno al 30% pues se veía bastante bastante dañado con bastantes claros ahora se ha ido cubriendo pero daba un poco de pena y nos dio mucha pena que esta encina tenemos otras encinas en la otra parte del jardín que nos he enseñado pero esta encina que estaba ahí aislada y le teníamos mucho cariño bueno pues la hemos perdido si no ni dio tiempo a hacer ningún tipo de tratamiento o sea fue inmediato bien pero aquí Fernando pregunta que si tenéis bueno si en general tenéis alguna estrategia para lidiar con las expectativas de las personas que estéticamente no entienden estos paisajes naturalistas y quizás los entiendan más como espacios dejados o abandonados bueno este ciclo es una estrategia si justo es lo que te iba a decir la mejor estrategia es la divulgación siempre que cuentas esto al principio pueden ver las cosas un poco raras pero en el momento que lo transmites que lo cuentas que lo entienden es mucho más sencillo y y de verdad que es es otro modelo pero no es un modelo desagradable ni feo es un modelo también muy atractivo lo que pasa es que es más fácil transmitirlo al público en general que llegar a las administraciones las administraciones en general les da miedo cambiar esos modelos alguna vez hemos hablado te dicen que sí que les gustan pero no se atreven a dar el paso bueno yo creo que hay que combatirlo divulgando divulgándolo y enseñando las virtudes de todo esto yo creo que es relativamente fácil que lo entienda todo el mundo una vez que lo cuentas yo creo que a poca gente me he encontrado que lo rechazara hay dos personas que preguntan porque se me ha olvidado a mí me la he dejado ahí abandonada la pregunta ¿les ha interesado a dos personas eso que has contado de este jardín en Nueva York que se valló que si les puedes decir cómo se llamaba ese jardín abandonado no me lo sé lo tengo que buscar pero es un proyecto muy interesante se valló para no intervenir sobre él los vecinos tuvieron cierta polémica algunos de ellos decían que era un vertedero que era un núcleo de basura y de ratas pero después con el tiempo se fue convirtiendo en un auténtico bosque es verdad que es otro clima que es lo que nos achacan siempre y dices si la dinámica está muy bien pero en el bosque mediterráneo las cosas van más despacio sí es cierto pero no tenemos prisa la naturaleza es así no pensemos que la naturaleza se mueva al ritmo de los hombres no los hombres van por la naturaleza afortunadamente va por el otro pero eso es lo bonito a mí me gustaría pensar de los descapados que tenemos por aquí por la ciudad dentro de 300 años es un encinar bueno pues hay que pensar también en el futuro no que yo lo voy a ver como encinar sí que no es más fácil que Nueva York se convierta en 25-30 años en un abedular o en lo que corresponde allí pues sí es probable pero no por eso no tiene ni más ni menos valor a mí me interesa mucho esa dinámica y algo que no he dicho aquí nosotros nos hemos quedado en esas pioneras pero podríamos haber avanzado un paso más y sabes intentar por ejemplo que se convirtiera en un encinar como parte del paisaje que nosotros tenemos sí perfectamente sería otra forma de gestionarlo o sea que me parece que hay muchísimas posibilidades nosotros en un proyecto de Madrid en un concurso que quedamos segundos nos llegamos a ganar me gustó mucho la idea de convertir las parcelas de los de los edificios en descampados que evolucionaran y que con el tiempo algunos de ellos que incluso establecidos como zona verde se pudieran convertir con una gestión más o menos adecuada en futuros encinares me parece tan interesante llegar a la meta como todo el recorrido sabes que tienes que llegar si quieres llegar a un encinar tienes que llegar a un retamar a un jaral a un romeral pues te diría y así está establecido que en esos distintos eslabones hay más biodiversidad que en el bosque que en la etapa climas que siempre reduce ese elenco de especies no sé si bueno para las personas que nos están escuchando por si quieren investigar y a lo mejor tú seguro que lo conoces Ramón un paisajista francés ahora no recuerdo el nombre pero sí que tiene un manual que es el manual del jardín Panc lo conoces sí 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 Erick Erick Calvo se llama o algo así sí he pedido el libro está abajo en la mesa me lo han enviado me lo han enviado y es muy interesante es eso igual pues una zona de donde vive él que era un descampado y pues venga que surja jardín salvaje con mínimas intervenciones y pues eso lo decías tú pues de repente alguna entresaca pero bueno dejar que evolucione efectivamente y ahora os enseño el jardín y os digo el autor que además acaba de sacar un segundo libro no sé era bueno ahora no no quiero decir mal el título pero lo ha sacado en un formato mayor y ya para para grandes espacios antes era para un pequeño jardín ahora para jardines más grandes entonces es interesante sí justo por eso porque va un poco en esta misma línea sí es verdad ahora hay muchos autores también ingleses os voy a enseñar un libro que también os podría interesar un segundo que acaba de salir que es también es en inglés el Naturalist's Garden Will y que es de Noel Kingsbury que bueno no es el único que ha escrito sobre esto pero que aboga también esto en ese sentido y aquí tenéis el pequeño tratado del jardín punk de Eric Lenoir Eric Lenoir es el que me acuerdo ahí vale este sería el pequeño tratado que ya tiene unos cuantos años pero aquí tenéis el gran tratado y el mismo autor el jardín punk vale entonces van un poco también en esa misma línea sí más o menos en 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 muchas cosas que casamos a mí me gusta entrar un poco más en detalle pero vamos también el mismo Gilles Clement en su jardín en el movimiento va también por ahí bueno ahora mismo hay un movimiento bastante interesante en ese sentido hay como distintos modelos también de los jardín de ese paisajismo naturalista es un movimiento que inevitablemente llegará a España de hecho poquito a poco está llegando bueno vamos a ir terminando porque me ha dicho Ramón que tenía que salir a las cunetas que ha localizado unas ahí muy interesantes entonces pregunta clara que piensas sobre reproducir estas plantas en niveles comerciales a lo mejor incluso hay algunas que nos hacen ¿no? Sí bueno hay algunas de estas especies que que se pueden encontrar yo las estoy pidiendo para hacer zonas en las casas de hidrosiembras es interesante de todas estas anuales para jardines ahora mismo nadie te las te las facilita pero yo las estoy encontrando cuando actuamos en grandes espacios en hidrosiembras si he visto que muchas de estas especies las tienen fíjate una planta de la que no hemos hablado ¿no? la zanahoria silvestre es fabulosa para polinizadores mariposas para la misma este insecto tan bonito duende la nemotera bipennis pues es me parece una planta local que nosotros tenemos esporadicamente en el jardín pues una planta que os recomiendo es anual pero también es autosemilla y es así que se puede conseguir semillas en alguna casa en alguna casa de plantas ornamentales pero no en general no todos estos cardos y estas cosas os recomiendo que las busquéis de forma gratuita en los descampados o en las colitas sí además es muy divertido nosotros estamos saliendo ahora con un proyecto ZAS en Villaverde que estamos colaborando con la fundación Afandice que es un centro ocupacional de jardinería y la primera parte que queremos también crear como una comunidad de aprendizaje en torno a flora silvestre salimos a los descampados a coger las semillas que luego terminamos el internadero y nada pues estamos cogiendo las que has hablado tú estamos cogiendo también Hinojo es que el Hinojo también no he hablado de él pero también lo tenemos por aquí y también es otra estrella y pues bueno nada más solo agradecerte bueno muchísimas gracias por la charla porque es muy interesante muy bella a todas las personas que habéis estado al otro lado que nos han seguido en un momento álgido 65 personas que están muy bien que la gente pues eso tiene cosas que hacer y ya que ya se puede salir pues oye que nos presten atención estar genial y bueno comentaros que si queréis el ciclo ya empezó con una charla también muy poética como las charlas de Ramón con con Frédéric Sular que es una artista francesa que fue la que empezó a escribir los nombres de las plantas en las calles de su barrio Nantes y que eso logró incluso que el ayuntamiento las indultase y que las incluyese en la gestión de sus zonas verdes en el espacio público durante un largo periodo de tiempo así que nada pues os invito a que lo podáis ver en el canal de YouTube y nada nos quedan mañana tenemos un taller de cocina silvestre con un colectivo catalán Acer Colán que vamos a ir a papear flora silvestre también con muy nutritiva con muchas propiedades luego vamos a tener un taller de ilustración con Malú Cayetano y Daniel Tornero que bueno que nos invitan a jugar a las familias a los jóvenes inventarnos esas plantas del futuro silvestres en plan collage y el miércoles vamos a tener también pues en este ejercicio poético de estos ciclos y de acercarnos con otra mirada a tres poetas en la terraza de la casa encendida que le hemos pedido que nos transmitan a través de su arte para el concepto de flora silvestre que lo deconstruyan y que nos lo compartan en forma de poemas así que nada os invitamos a seguir el ciclo y bueno otra vez que muchas gracias bueno Ramón aquí está todo el mundo ahí ya piropeándote o sea que has sido maravilloso bueno bueno es que si te gustó no te lo digo más porque yo soy muy envidioso y de mi dicen para de decir tonterías Alberto bueno que queréis queréis lo que hay bueno pues muchas gracias Ramón y bueno como siempre Alberto ha sido un gusto encantado siempre de colaborar con vosotros ya lo sabéis muy bien pues nada un abrazo a ti y a todas las personas que nos han escuchado y pues nada nos vemos en otra venga adiós hasta luego